A quien nos hizo, y no a nosotros, a nosotros mismos. Si a quien alabamos, es a quien nos hizo. A quien adoramos, es a quien nos hizo. Aquí venimos a glorificar este lugar, es a quien nos hizo. Por eso dijo esa misa, amén, por eso un día aquí, no allá. ¡Gloria a Dios! Me voy a estar aquí, que estaré en mi casa. Amén, otros hermanos. Nos escuchamos un lindo mensaje de los hijos, de los cultos misioneros. Es mucha reflexión, y yo creo que nos resta es poner por obra la palabra. Creo que Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, y es la razón por la que estamos aquí, porque Él nunca nos ha dejado, y nunca nos ha desamparado. Amén. Es grato para mí en esta noche, saludar en el nombre del Señor Jesucristo, al compañero pastor, Josué Lino Mosa. ¿Bienes bien, pastor? Él es el señor de la iglesia de Guadal, de Guadal, de Guadal, provincia de Ríos. Gracias, mi pastor. El pastor Francisco Menéndez. Amén. También quiere decirle a Dios en Clarice. Provincia de Ríos también. Amén. Gloria a Dios. Este, resulta que, hemos estado hoy día, en una jornada de trabajo, y mañana continuamos. Y los compañeros están acá con nosotros en esta noche, le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Amén. Cuando tú vengas al sur, siempre nos veíamos más de cerca. Hoy, continuamos, y un día todos estaremos alabando. Amén. Gloria a Dios. También quiero que esta noche, saludar al comité de damas, saludar a la iglesia, a la amada del Señor, a los líderes locales, a la hermana, ¿cómo está con nosotros? Amén. Bienvenida. ¿Hasta cuándo nos acompaña usted, mi hermano? Hasta el otro jueves. Gloria a Dios. Amén. ¿Hasta el próximo jueves? Sí. Qué bueno. Que bueno, gracias a Dios, mi hermana nos está visitando desde España. Bienvenida, mi hermana. Es de su familia. Amén. Y siempre seremos uno en el Señor. Amén. También, mis hermanos, quiero entregar, antes que pase por algo, a la hermana, la hermana Celina, que pueda unificar, envió dos circulares. Sí. Siempre las jornadas de trabajo nos entregan las circulares para los trabajos correspondientes de cada comité localmente. Mañana continuamos la jornada de trabajo con todo el pastorado en Rimpijapa. Esperamos las oraciones de todos ustedes. Para este mes de currío es bastante complejo el trabajo que hay.